¡Suscríbete al canal! De más de 90 años, de Lanzarote, Conejero, que ese es el nombre que reciben todos aquellos habitantes que son de la isla de Lanzarote, y en esta historia nos cuenta quién es Antonio Corujo, que ha hecho en su vida y también por qué ha creado esta obra, este libro, donde nos habla precisamente de la historia de alguien que por fortuna, y todavía en vida, en este caso una vez que el libro se publica, ha visto ese reconocimiento a su larga y delatada trayectoria. Y así que quédate para ver y para escuchar en este caso quién es Antonio Corujo y qué es lo que nos cuenta su autor en este podcast de World Media. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, antes de empezar a hablar del libro, desde tu punto de vista, cuando sacas un libro entiendo que es importante para ti y que encima que habla también de nuestra tierra y habla de Canarias. Bueno, la cuestión de haber cerrado un ciclo, porque ha sido un proceso maravilloso, pero largo, al mismo tiempo y duro, porque a mí, yo la verdad es que yo empecé en el mundo del periodismo en escritos, porque yo soy una persona tímida, entonces yo comprendí rápidamente que yo necesitaba expresar a través de la escritura. Pero al mismo tiempo, para mí escribir no es fácil, porque digamos que cada párrafo es como llegar a una isla y una vez que abandonas esa isla, ya la conoces, tienes que llegar al siguiente párrafo y terminar el capítulo. Y encima, este es el segundo libro que he escrito, dos biografías, por encargo de la Fundación César Matríguez. Y yo básicamente he trabajado en prensa escrita. Y claro, no es lo mismo hacer un reportaje, una entrevista, un artículo corto, un opinión o lo que sea, que un libro. Realmente te exige mucho, te exige mucha continuidad y te exige también dejar de lado muchas cosas, porque realmente, al menos en mi caso, entiendo que ahora hay gente que tiene otra facilidad, pero en mi caso necesito juntarme durante unos meses al menos para llegar a buen puerto, como espero que haya sido el caso. Seguro que sí. Porque además, como dices, claro, te tienes que abstraer por completo, porque cuando, entiendo, escribes una novela, a lo mejor puede haber un poquito más de, no sé, de descontrol, entre comillas, porque una novela no deja de ser ficción, pero cuando hablas de una biografía no puedes cometer un error porque estás hablando de la vida de alguien y le estás cambiando su vida. Totalmente cierto, porque además hay un componente de responsabilidad, porque ahí, aunque el libro, para quien lo lea, tiene, yo siempre escribo de una manera un tanto novelal. O sea, el libro no es, nació, estudió, hizo, va a ir, vueltas, idas en el tiempo, lo cual lo hace un poco más complejo a la vez de escribir, pero yo creo que lo hace más o menos la hora de leerlo. La anterior biografía estaba basada en José Molino Rosa, que ahora lleva ese nombre del Hospital General de Lanzarote, un médico y poeta, y era un señor que estaba fallecido. Este proceso fue con un señor que estaba felizmente vivo, Antonio Polujo Tejera, y eso te confiere el placer de poder hablar con él durante muchísimas horas, pero al mismo tiempo tienes esa responsabilidad de hacer un libro de una persona que está en vida y que lo va a leer y que va a mirar. Pero bueno, tanto la familia como la editora de la Fundación Sanatrica han quedado contentos y por lo tanto estoy un poco más tranquilo ahora. Claro, como dices tú, tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? La parte buena es que cualquier dato sobre el que tengas dudas te lo puede corroborar y te puede decir, oye, pues mira, verdad, esto pasó así o fue así, pero por otro lado, como no le guste, oye, que has escrito aquí que es mi vida, ¿no? Y no ha sido el caso, entiendo, ¿no? No, no, y aparte hay una cosa, que la memoria también, la memoria de todos nosotros y nosotras es tramposa, ¿no? Y en su caso tiene una memoria prodigiosa. Pero claro, cuando hablas de acontecimientos que lo mejor han tenido lugar 70, 80 años, aunque él te lo narre de primera persona, hay determinados acontecimientos históricos de contexto que deben ir incluso más allá de las fuentes primarias originales, en este caso el diablo. Entonces hay una labor de contraste que tiene que pasar por encima de todo eso. Pero en este caso, tener 150 o 200 horas de grabación como tenía con el protagonista, eso hacía que era muy difícil no hacer algo mínimamente digerible. Porque esto no sé cómo, si te dan un buen chernet, pues es muy difícil hacer un balsa en coche, ¿no? Lo puedes estropear mucho realmente, pero la materia prima era tan buena que yo mi obsesión era simplemente ponerme el punto de sal a cada cosa. Claro, y el puntito justo de sal es la parte que deja que el sancocho, y en este caso el libro, sea maravilloso, ¿no? Pero para ponernos un poquito en situación, Gregorio, ¿quién es Antonio Corujo? Buena pregunta. Se supone que yo debería saber responderlo, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Bueno, Antonio Corujo es, digamos que después de tanto, de dos, tres años de trabajo alrededor de este libro, Antonio Corujo digamos que es un artista en el amplio sentido de la palabra. Aunque no tenga formación musical, él es heredero de una tradición musical que empezó en un personaje, en el caso de los corujos siempre la mítica y la realidad siempre van de la mano. Un personaje que era su abuelo, que se llamaba Juanes Ariano, que era un pastor que tenía una ovejada, y que iba de pueblo en pueblo, y dondequiera que él llegaba estaba en la fiesta y el escenario, ¿no? Él interpretaba, y según muchas fuentes, no cantaba ni siquiera demasiado bien, pero él acababa siempre llorando y los que le escuchaban acababan siempre emocionados. Tenían esa capacidad de emocionar. Y junto a él estaba su mujer, la abuela de Antonio, Margarita, que era una persona que tuvo acceso a cierta instrucción. Entonces ella fue la que se encargó de recopilar en textos, pues ranchos de Pascua, en versos, coplas, que luego ensayaba junto con su marido, mientras calentaba el millo, en la olla de millo, el mismo del palo, en el metálico. Y entonces, y esa mezcla de arte y vida y de trabajo siempre está presente en los corujos. Y eso lo heredó y lo hizo el suyo Antonio Corujo. Antonio Corujo empezó a servir vasitos de vino y a afeitar barba en la barbería y cantina de su padre, en San Bartolomé de Lanzarote, en el Tiguaje. Y su padre le daba una barba y pudo ver, oír y callar. Y en ese oír y callar, el pequeño Antonillo, como le llamaba, le iba captando por todas esas gentes que llegaban allí a echarse un vino, que echaban sus coplas, y él lo iba absorbiendo todo. Hasta que un buen día, con 7, 8 años, se lanzó a cantar con la seguidilla y lo dejó a todos totalmente asombrados por la capacidad de emocionar que había viajado en el tiempo desde su abuelo y que él además ha logrado transmitir a toda su familia, ¿no? Sus hermanos también, Florian, Domingo, es una familia de músicos, Toñín Corujo, muy conocido por cualquiera que siga folclore en Canarias, su sobrino, Pancho Corujo, Tenor, Ciro. Entonces, digamos que él ha sido heredero y a la vez, a tener esa capacidad de transmitir. ¿Qué resumen más bonito? Porque has hablado de su infancia, ¿no? De cómo eran las cosas antes, ¿no? También, fíjate, de pequeñito ya, pues trabajando, trabajando, ¿no? Que eso era una tradición familiar, ¿no? O sea, tú, mientras vas estudiando un poco, si puedes, a trabajar aquí, el consejo fundamental de oír, ver y callar, pero sobre todo me ha llamado muchísimo la atención, Gregorio, el hecho de que no fuera una persona que cantara bien, pero que conseguía emocionar. Y eso, muchas veces, para algunos no se entiende, ¿no? Que o te dedicas a esto y lo haces bien o no vale. Pero en este caso, ni aún cantando bien, que logres emocionar, eso no lo consigue todo el mundo. Claro, al margen de las horas de grabación con él, como decíamos, es el pilar fundamental del texto. Yo he recurrido a muchas personas del mundo de la música, del arte, de historiadores, gente que conoce muchísimo lo que es la tradición oral y tradicional de Canarias, gente de tanto que somos Massimero Trapero, Domingo Rodríguez, Colorado, Yeray Rodríguez. Y todos coinciden en que, al igual que su abuelo, Antonio Corujo es puro arte, en el sentido de que él hace suyo aquello que interpreta. Antonio es incapaz de interpretar algo que no le resuene por dentro, que para él no tenga un significado o una denuncia social, incluso. Por eso, por ejemplo, que es otra raíz importante en su biografía, él fue el que no lo recuperó, sí popularizó, y sobre todo lo llevó a los colegios y a los institutos, la labor de Erickto Fernández, el salinero, que era un versador, que trabajaba en las salinas de Janubio, al sur de Lanzarote, las más grandes de Canarias, y él era un improvisador, y era una persona que su... Antonio siempre le llamó mucha la atención, y para él, él decía que para él, Víctor Fernández de Sainero era como el Quijote, por esa denuncia social que encarnaba también. Él, por ejemplo, decía que si tenía un verso, no me gusta mucho, una coplilla, y decía, si yo pongo en la alcaldía mi medianero, se hace en la alcaldía lo que yo quiero. Yo he utilizado algún reportaje para hablar de la comisión, y que demuestra esa actualidad. Y hoy, por ejemplo, el teatro insular de Lanzarote lleva el nombre de Salinero, y todo el mundo en Lanzarote asume al Salinero como algo propio. Y eso no había sido así, o no sería tan así, sin la labor educativa que hizo Antonio también. Lo que, fíjate, demuestra, y para algunos que a lo mejor no se han dado cuenta, de que elementos tan importantes como la canción, la copla, los versos, también son fundamentales para mostrar quejas, o para hablar de, como tú bien indicas, de la actualidad. No solo a lo mejor cuenta historias del pasado, sino que también puede hablar de cosas que están pasando, y de proyectos futuros. O sea, que todas esas quejas siempre se han visto presentes, según tú has estudiado, en algunas de esas coplas. Sí, exacto. Y por eso Antonio, de cuando las conocieron, que las plasmó en dos discos, como editado por el ayuntamiento de Illaiza, y otro que hizo luego con su hijo Toñín. Él siempre volver y volveró dentro, y para él formaba parte como de su esencia, y él hablaba a través de ello. Antonio Nigro formó parte de esas tantas familias de Lanzarote que miraba a Venezuela. Y cuando estaba en Caracas, trabajando de barbero en el hospital militar de Caracas, pues él escuchaba la radio. Entonces allí conoció los cantos de los llaneros. Cantos de los llaneros eran cantos de los llanos de Venezuela, de gente campesina. Y tenían esa misma carga de denuncia social, ¿no? De cómo la gente se empobrecía, de cómo la gente llegaba, tenía que a veces abandonarlo todo, vender las vacas y ir a la ciudad, y lo pasaba fatal. Y entonces el verso enorme, que Antonio, pues viendo, oyendo y callando, hasta que ya los recitaba, pues los memorizaba. Y es curioso cómo esos versos de los llaneros, cuando él regresó a Canarias, cruzaron el charco con él en su maleta, ¿no? Entonces en la barbería que él abrió luego en la plazuela de Arrecife, que era una especie de ágora abierta que forma parte de la historia y de la banda sonora de Lanzarote, pues lo mismo se escuchaba una folía que es de la boca de Antonio, que se escuchaba un canto llanero o un poema de García Dorca. Porque es un poco Antonio, donde él está, está el escenario, donde él está, está el lado. Qué bonito también, ¿no, Gregorio? Tener la oportunidad de recorrer la vida de una persona y de encontrarte con todo esto que nos estás contando. Supongo que apasionante también y luego es una responsabilidad, como decíamos antes, ¿no? Plasmarlo. Pero no deja de ser bonito porque tal como lo relatas, nos resulta bonito, a quien lo estamos escuchando de tu boca, el haberlo visto y el haber trabajado en esa biografía, entiendo que también te ha aportado cosas buenas. Sí, pero también conocer a cualquier persona con una vida tan intensa como Antonio Corujo, que ya va a cumplir los 91 años, también ha supuesto un poco, va a ser un recorrido por la historia de Lanzarote y un parte de Canarias, ¿no? Por ejemplo, con la pobreza, un lanzarote, una isla de señorío caracterizada por unos componentes casi feudales en algún momento, la vida agrícola, la transición al turismo, la vida civil, la franquismo, la transición al turismo, aparecen personas como César Matrique, Alfredo Kraut, Vicente Calderón, o sea, todo como muy novelero, por lo tanto, muy novelero. Y desde tu punto de vista ha habido algo que a lo mejor dijera, anda, qué mal trago he pasado también a la hora de escribirlo, porque siempre que alguien no está, o que alguien muere, todo son buenas palabras, pero a lo mejor cuando la persona todavía vive a lo mejor siempre hay alguien que dice, bueno, es que tampoco era tan bueno, o tampoco es tan bueno porque tiene esta parte mala. Sí, en efecto, por ejemplo, mi anterior experiencia con José Molino Rosa, que era uno de estos médicos de pueblo que nunca nunca le cobró a nadie y atendía a los pobres hasta el punto de que le aporten un poco a la burguesía de Zaroteña, pero él realmente vivió un poco por lo justo porque él se desvivía por atender a todo el mundo y él estaba considerado una especie de santo en el magnario y realmente en 100, 120 fuentes consultadas yo no encontré a nadie que le contraria un poco esa versión porque no había que haberlo puesto directamente. Y en el caso de Antonio lo que es su dimensión artística y personal pues prácticamente podría decir lo mismo porque y eso se vio en la presentación que se hizo el 27 de noviembre en la sala José Salvador de la fundación de San Martín que estuvo arropado básicamente por unas 200 personas y el reclamo fundamental era él y cuando acabamos la presentación Antonio se subió a las tablas e interpretó un poema y fue un momento súper emocionante y la gente una fila de dos horas y él estuvo ahí sentado firmando y recibió todo el cariño que yo veo que recibe que está recibiendo toda su vida porque es una persona muy temperamental muy independiente le cuesta encajar en estructuras pero al mismo tiempo muy muy generosa y eso lo demuestra también en su dimensión artística porque él le da lo mismo interpretar ante unos niños de 5 años en el colegio que ante el auditorio al 0 grado como ha actuado ese es Antonio también claro demuestra la humildad de la persona también que como dice da igual a quien tenga adelante que lo voy a cantar igual y lo voy a contar igual con lo cual eso yo creo que también es importante darlo a conocer y también importante y yo creo que ahí ha dado también la clave Gregorio el hecho de que estas cosas ocurran en vida porque el tener la oportunidad de firmar un libro con más de 90 años como decía que habla sobre ti y que todos los que te conocen y aquellos que a lo mejor no te conocen puedan hacerlo a través de esa obra el hacerlo en vida yo creo que es algo impagable si la verdad es que es algo que hablaba el otro día con los amigos que yo creo que cualquiera podríamos pensar en un buen manojo de nombres de personas de distintos ámbitos en cada isla que merecerían un homenaje en vida y que muy probablemente por diversas circunstancias no lo vayan a tener para nosotros digamos que para la editora e impulsora del proyecto que es la Fundación César Madrid como para la familia era fundamental dentro de de esta investigación el que salieran vivas y y la verdad es que ustedes también por el valor un poco la colección que inició en su momento la Fundación César Madrid que se llama Islas de Memoria porque era un poco para porque todo parece que está escrito todo parece que lo sabemos pero hay determinados personajes que no están bien documentados y que dicen muchísimo de nosotros mismos y yo creo que estas Islas de Memoria podrían replicarse en cualquier parte de la historia pero para mí lo mejor de este proceso ha sido el ver disfrutar Antonio en la presentación sin duda y que haya tenido su imagen en vida como se merecía Y desde tu punto de vista conocemos poco de los artistas o figuras insignes como Antonio Corujo que hay en Canarias Seguro que sí o que seguro que yo habría quien me pudiera hablar de un montón de nombres que yo no tendría ni idea yo tampoco soy un especialista en cultura tradicional y nada de eso pero bueno al igual que tú pues llevo un montón de años dedicado al mundo del periodismo y ahí tienes como una visión panorámica un poco estás obligado a tenerla y aún así estoy seguro que nosotros podrían decir mucho el nombre y queríamos ah pues ni idea y eso es apasionante y a la misma vez un poco triste entonces yo creo que hay muchas lagunas que rellenar y también hay muchos investigadores investigadoras que pueden hacer una labor maravillosa con el impulso de la cosa que pasa en Canarias es que muchas veces si no está el impulso de las administraciones detrás prácticamente no sale nada en el mundo de la cultura y eso está muy bien está muy bien ese labor de la administración desde luego porque tienen que invertir en cultura pero al mismo tiempo nos está diciendo que faltan muchos referentes en el sector privado o mecenas que hagan ese impulso así que bueno habrá que hacer un llamamiento a la administración para que intente rellenar esos huecos y que personas que merecen ese reconocimiento lo tengan efectivamente Gregorio para ir acabando cómo hacer interesante una biografía lo digo para personas por ejemplo que están acostumbradas a leer novelas a leer historias de ficción claro cuando cuentas la vida de alguien tiene que ser muy atractiva el enganche para que luego continúes con la lectura porque no es lo mismo es un recorrido supongo que una evolución de cómo ha ido la persona creciendo durante toda su vida y cómo se logra para que resulte atractivo este tipo de lectura bueno eso habrá tantas recetas como libros y autores y autoras en mi caso yo la verdad es que no soy muy lineal escribiendo lo cual es un poco contradictorio a la hora de afrontar una biografía pero pero al igual que cualquiera que haya leído o cualquier cosa en su vida sabemos que las primeras páginas son fundamentales para no abandonarlo y ya de inicio de capítulo y prácticamente como decía antes cada párrafo entonces uno yo pensaba si yo me aburro escribiendo yo no me imagino cómo se va a ocurrir quien coja este libro entre las manos que le van a dar ganas de tirarme a la cabeza entonces yo para mí a la hora de afrontar cualquier hasta el más mínimo reportaje siempre busco como alguna anécdota o un episodio que aparentemente quizá no sea no diga mucho o tenga un carácter anecdótico pero para mí por determinadas cuestiones condensa lo que es la esencia del personaje entonces digamos que este libro esta biografía digamos que es una sucesión de episodios que narran determinados acontecimientos pero que esos acontecimientos son digamos que definitorios de lo que es la personalidad y la historia de este caso de Antonio Borbote esos como como fogorazos un poco emocionales que definen al personaje eso es lo que busco bien sí sí porque es una buena fórmula también como dices para atraer al lector y que se quede también sobre todo a través de anécdotas que siempre gusta mucho pues esas experiencias y todos esos contenidos que se han vivido Gregorio ¿dónde se puede encontrar el libro? que esa es otra también de las preguntas yo creo que que es fundamental si el libro bueno se encuentra en las tiendas que tiene el Lanzarote de la Fundación César Manrique y en la en la librería en la librería en la librería el puente de Lanzarote y en distintas librerías por toda cada área de todas formas simplemente entrando en la web de la Fundación César Manrique se puede adquirir online en la plataforma sí que es a lo mejor la forma más sencilla también ahí en la Fundación César Manrique entrar adquirir el libro de Antonio Corujo Siglos de arena y sal y ya lo puedes tener también en tu haber y el título el nombre se entiende pero Siglos de arena y sal ya para acabar ¿cómo lo explicas? Siglos de arena la arena no tiene que ver con la calima aunque podría ser ahora que está muy inmerso en ella bueno siempre me gusta ponerle como una especie de tigra seco un poco como decíamos que condense un poco la idea ¿no? arena es porque Antonio los Corujo desarrollaron su vida y su actividad en el Jable en el Jable toda esta zona bregosa central de Lanzarote que embarca por el noroeste como dicen los viejos y desembarca por el este y que atraviesa toda la isla y donde se plantan las batatas las envías los melones y es un territorio para mí muy peculiar porque no deja de ser un territorio dunar que se mueve que cambia que nada es igual exactamente un día que otro entonces eso me permitía hay unos juegos literarios bastante curiosos aparte de ser un territorio donde ellos han desarrollado su vida y la sala es un poco la referencia a la importancia que tuvo Antonio en la difusión de las coplas de Víctor Fernández de Salinero que nació en el pueblo de las reyes de los cerotes que es mi pueblo porque yo vivo en las palmas desde hace ya casi 15 años porque soy conejero aunque soy más bien isletero ahora que es donde vivo a la zona de los volcanes creo que los conejeros siempre buscamos un volcán ahí, ahí, ahí y está claro que bueno que como decías pues bueno siempre buscando también la forma también de dar a conocer no solo la historia a través de la biografía sino también a través del título como acabas de indicar Gregorio ha sido un placer charlar contigo como autor del libro Antonio Corujo Siglo de Arena y Sal y estoy seguro de que aquellos que lo lean pues lo van a disfrutar porque cuando las cosas se hacen con pasión con cariño y con devoción yo creo que se transmite mucho más como hacía y como hace Antonio Corujo que como tú bien indicabas al comienzo sin saber a lo mejor cantar emociona y eso es lo importante poder llegar al corazón muy agradecido de verdad y gracias por este tiempito para disfrutir cultura y sobre todo por la figura de Antonio muchísimas gracias un fuerte abrazo cuídate otro igualmente pues como te decía al comienzo del programa historias que la verdad son creo y considero importantes conocer y dar a conocer pero sobre todo también me quedo con una reflexión en esa conversación con Gregorio Cabrera que estas historias lo importante es que la persona a la que se le hace el reconocimiento las pueda vivir las pueda disfrutar y en vida pues tengan esa posibilidad de ver toda la gente que bueno que ha pasado por su vida y que puede estar también en esa presentación o leyendo un libro que habla sobre su persona así que enhorabuena también a Gregorio Cabrera por este proyecto que hemos conocido hoy en World Media y me toca despedirme me toca decirte adiós pero invitarte como siempre a seguir escuchando diferentes capítulos de World Media Podcast en la red que prefieras ya sabes que estamos en casi todas y espero también dentro de poquito pues que sigas confiando en todo lo que te cuento y que nos encontremos muy pronto con más historias aquí soy José Luis Martín esto se llama World Media Podcast y como siempre digo para acabar cuídate mucho y que tu podcast te acompañe hasta pronto